Mira, este pollo, así desgozado, en fresa, no me han hecho sal, hay que echarle sal a mí. ¿Qué haces? Perfecto, pollo, ¿eh? Yo... Y al marco. Ahora tienes aquí tres dientecitos de ajo. ¿Y lo hemos preparado anteriormente? Claro. ¿Qué haces? Pues esto también calienta la olla de hirera. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.